Buenas tardes, bienvenidos todos. Muchas gracias por acudir a escuchar la conferencia de don Ricardo Lázaro. Primeramente, quisiéramos hacer un homenaje a una persona recién fallecida, don Vicente Collado. Por favor, gracias. Gracias, Bedruna. Gracias, es monja de las Bedrunas. Y fue amiga de don Vicente Collado. Ella nos dirá cosas de... Muy brevemente y con mucho gusto. Hablar de don Vicente Collado, según nuestros hermanos judíos, y Ronol y Brajá, que es de bendito recuerdo, pues es hablar de pasión por la Biblia, hablar de pasión por la palabra de Dios. Y esa pasión es lo que ha contagiado a través de su vida. Han sido en sus clases, en sus homilías, pero no solo en eso, sino en sus viajes, en sus visitas, y sobre todo en la iluminación de la realidad cotidiana. No había acontecimiento que no tuviera una referencia, un texto sagrado que iluminara la realidad. Entonces, ese paso por la vida de don Vicente es lo que a nosotros nos ha permitido acercarnos a la palabra. Nos ha traído la palabra cerca y nos ha permitido ese encuentro. Desde aquí damos gracias al Dios de la vida porque nos ha concedido que compartamos un cachito de esa vida y damos gracias a Dios por el bien que ha hecho a tantas personas. Muchas gracias. Bien, voy a hacer una presentación de don Ricardo Lázaro. Dice que aquí el currículum es el breve, pero realmente... Bien, profesor Ricardo Lázaro nació en Valencia donde realizó sus estudios de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Comenzó sus estudios universitarios de filología, filosofía y teología en Madrid en la Universidad Pontificia de Comillas, obteniendo la licenciatura en 1982. Posteriormente, cursó el bienio de licenciatura en teología bíblica en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia. Prosiguió sus estudios universitarios de especialización en Sagrada Escritura, en letras clásicas y en papirología grieca. De 1988 y 1991, en diferentes estancias de Jerusalén, realizó los cursos de Geografía, Historia y Arqueología de Israel en el Israel Institute of Biblical Studies de la Universidad Hebrea de Jerusalén. En el curso 94-95 realizó un posgrado de Traducción y Contraste Lingüístico-Cultural en la Universidad de Valencia. Realizó en el 98-96 el curso de posgrado en Glotodidáctica Italiana para la enseñanza de la lengua italiana a hispanófobos en la Facultad de Filología y Traducción de la Universidad de Valencia. En el año 2000 dirigió el curso de Formación y Profesión de Traductor e Intérprete en la Universidad Europea de Madrid. Es profesor de la Universidad Católica de Valencia, profesor de Griego, Latín y Cultura Clásica. Es profesor en la Academia de Lenguas Bíblicas y Orientales, profesor en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer desde el año 2008, profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas. En la actualidad es el director de dicho Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Es también profesor del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II con las Ciencias del Matrimonio y la Familia. Fue profesor de la Universidad Cardenal Herrera CEU y es traductor y coordinador del equipo de traductores del Instituto Valenciano de Art Modern. Miembro de la Sociedad Española para el Estudio de las Religiones, miembro de la Amistad Judeocristiana de Valencia y miembro de la Asociación Bíblica Española. Bien, pues, como he dicho, don Ricardo es socio de esta asociación, Amistad Judeocristiana. El año pasado cumplió 20 años de socio y, como tal, te queremos hacer ya entrega de la insignia de plata de la asociación. Ricardo, por favor. Gracias. 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 Mi opinión, Ricardo, como socio de la amistad, pues, estupendo, muy bien. Pero, sin embargo, yo siempre he tenido el deseo, la tentación de decir, este hombre que sabe tanto, que le gusta Tierra Santa, que viaja a Israel, y que se agrada escritura todo, podía la asociación ser más provechosa para nosotros. Pero que en el futuro, pues, no valdes. Bien. Y sin más, ya les dejo. Bien, pues, buenas noches. Y quiero agradecer en primer lugar al doctor Francisco Fontana esta invitación para pronunciar hoy esta conferencia en nuestra asociación de Amistad Judeocristiana de Valencia. Dar las gracias por su amable presentación. También dar las gracias y saludar a los frailes dominicos, que nos acogen en su casa. Y aprovecho para saludar al vicedecano de la Facultad de Teología, San Vicente Ferrer, el padre Vicente Botella, que está ahí detrás y que es un muy buen amigo, un extraordinario teólogo, al que su orden le ha concedido recientemente la más alta distinción teológica de la Orden de Predicadores, maestro en Sagrada Teología. También algunos amínicos alumnos. Y dar las gracias a todos los que estáis aquí presentes, muchos de la Facultad de Teología también, alumnos de la Facultad y del Instituto Superior de Ciencia Religiosa, y, bueno, pues, nuestro encuentro va a girar alrededor de, como veis, el título a propósito de Jacob Neusner, Neusner, algunos lo pronuncian a la inglesa, Neusner, otros a la alemana, Neusner, y su libro Un rabino dialoga con Jesús, que es este que tengo aquí. Lo he subtitulado con un subtítulo demasiado pretencioso, que además me ha dicho Paco que tengo unos 45 minutos, con lo cual pasaremos rapidísimamente por esa última parte, que es la aportación judía a la investigación histórica sobre Jesús. Y, bueno, pues, nuestro encuentro se centrará en tres partes. Tras una brevísima introducción, la primera parte haré una semblanza biográfica del rabino Jacob Neusner y de su obra bibliográfica, que es inmensa, casi inabarcable, más de 900 volúmenes publicados. La segunda parte, que será la más extensa y en donde me centraré, es la descripción del contenido de este libro, Un rabino dialoga con Jesús, Un rabino habla con Jesús. Y la tercera y última parte, pues, ya digo, será simplemente un breve apunte a la aportación judía, a la investigación sobre el llamado Jesús histórico, que veremos basó por diferentes momentos y con diferentes grados de optimismo de los datos que se podían obtener para remontarse a este Jesús histórico. Es decir, el retrato que los evangelios reflejan de Jesús recoge con fidelidad y nos permite reconstruir de una manera bastante rigurosa el Jesús real, el Jesús histórico. Por sin embargo, los evangelios, los evangelistas, los textos del Nuevo Testamento nos transmitieron un retrato de Jesús pasado sobre todo por el filtro de la fe. Y esta historia de la investigación distingue sobre todo entre esas dos cosas, el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Y por último, como os pongo ahí, concluiremos con unas muy breves palabras que no pretenden hacer un balance de esa compleja historia de la investigación que nos lleva desde finales del siglo XVIII, 1778. Desde finales del siglo XVIII, donde parece comenzar este momento con el descubrimiento de unos fragmentos anónimos, anónimos en principio, encontrados por un tal Lessing, bibliotecario de Wolfenbeter, y allí encuentra unos manuscritos supuestamente de su maestro Reymarus que dieron el punto de salida, de arranque de esta investigación que todavía no ha terminado y que llega hasta nuestros días. Y esta es una de las tesis que mantengo, que con la incorporación de los estudiosos judíos a esta historia de la investigación, la investigación histórica en torno al Jesús histórico ha dado un avance considerable, también no solamente con este sumarse los investigadores judíos, Josef Klausner, Getsa Bermes, David Flusser, Pinchas Lapide, Shalom en Jorim, Jakob Neusner, Mario Saban, ya empieza a ser un número muy considerable de autores que escriben sobre Jesús. Y el reconocimiento de las raíces judías del cristianismo primitivo, que esto ha supuesto también un sólido avance para esta reconstrucción histórica. Bueno, pues, unas palabras breves de introducción. Ya que estamos en un convento de frailes predicadores, pues, quiero comenzar con una anécdota que cuenta un ilustre y extraordinario teólogo dominico, el padre Eduard Schielebeck, cuando fue invitado a impartir unas conferencias que llevaban por título, en castellano, originales en holandés, luego hubo una traducción en inglés, y en castellano se titula Cuando la política no lo es todo, Jesús en nuestra cultura occidental. Fue publicado en un breve volumen en castellano, en la editorial Sígueme, es un librito que no tiene desperdicio de estas de estas conferencias que dio el profesor Schielebeck. Y cuenta que esas famosas conferencias llamadas Abraham Kuiper de la Universidad de Lovaina y recuerda a la predecesora que le precedió el año anterior en esas conferencias, una filósofa y teóloga católica, Rosemary Radford Rudder, estadounidense, que falleció recientemente en mayo del 22, una de las principales teólogas feministas cristianas de nuestro tiempo, y nos dice el padre Schielebeck que las conferencias que impartió aquella cristóloga estadounidense Rosemary Rudder llevaban por título Para cambiar el mundo, cristología y criticismo cultural. Fueron publicadas en 1980. Yo estaba estudiando entonces en Madrid, en la Universidad de Comillas, en mi penúltimo año. Y el padre Schielebeck, esta es la anécdota, dice que lo único que recuerda de los periódicos sobre las conferencias Kuiper aquel año fue la afirmación de la teóloga estadounidense al comenzar sus charlas que dijo ningún teólogo puede ser tomado en serio, a no ser que sepa cocinar. Bueno, y el padre Schielebeck comenta, yo les puedo asegurar, decía él en la introducción de sus conferencias, yo les puedo asegurar que desde entonces he conseguido en efecto cierta reputación como cocinero. Bueno, no sé si estará aquí presente después en el coloquio el padre Vicente Botella, pero a lo mejor podemos preguntarle a él que lo sabe todo también de Edward Schielebeck si es cierto que tenía esta fama, esta reputación de buen cocinero, este grandísimo teólogo. De modo que yo también sin ánimo de vanagloriarme comienzo diciéndoles que también he intentado ejercitarme en este arte culinario y, bueno, pues que no se me da mal. Bueno, ahora ya en serio. En este primer punto la semblanza biográfica de Jacob Neusner, de quien queremos aproximarnos hoy, nacido el 28 de julio de 1932 en Conéctica y fallecido el 8 de octubre del año 2016 en Rinebec, Nueva York. Un rabino conocido, estudioso de las escrituras y de la tradición judías. Se trata de una figura fundamental de los estudios académicos sobre el judaísmo, uno de los mayores conocedores de la historia, de la literatura y de la religión judías. Experto en estudios misnaicos y talmúdicos. Durante los años 1954-1960 estudió en el Jewish Theological Seminary of America, uno de los centros de estudio de la historia y de la religión judía más importantes, donde recibió la semijá, la imposición de manos como rabino. Con anterioridad había estudiado en las universidades de Harvard y de Oxford. Durante estos años de estudio en el Seminario Teológico Judío de América, cursó algunas materias en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en la Universidad de Columbia en Nueva York. A su condición de rabino, Jacob Neuschner suma la de ser historiador, teólogo, catedrático de estudios judíos, experto, como he dicho, en estudios misnaicos, la misna, la tradición oral judía, y talmúdicos, que recoge precisamente la misna junto con la de Mará, el comentario que los rabinos hicieron a la tradición oral. Y su larga docencia fue desarrollada en diferentes universidades, Colombia, Milwaukee, Dartmouth, Brown, Florida del Sur, Cambridge, y en el Bar College de Nueva York. Su bibliografía, como decía al principio, es absolutamente inabarcable. Más de 900 libros. Ha escrito, muchos de ellos, es cierto, son traducciones o comentarios de las obras literarias judías de los siglos primero al sexto, unos escritos rabínicos de los que depende en gran medida la configuración del judaísmo actual. Su labor se ha centrado en la construcción de puentes entre el judaísmo y el cristianismo, especialmente, también con otras religiones. En cualquier caso, y como veréis en el en la portada, en la cubierta del libro, un rabino habla con Jesús el libro con el que Benedicto XVI dialoga en su Jesús de Nazaret. Esto es lo que pone en la cubierta. Y lo cierto es esto, que al menos entre los católicos la fama de este rabino, Jacob Neusner, se ha extendido especialmente después de estas palabras que le dedicó el Papa Benedicto en su primer volumen, en el primer volumen de su Jesús de Nazaret, fue publicado al principio en tres volúmenes, uno que recogía el centro de la predicación de Jesús, un segundo volumen que recogía la pasión y resurrección de Jesús y un último volumen, yendo como veis de atrás hacia adelante, que recogía la infancia y el nacimiento de Jesús. Yo no creo que fuera una casualidad esta trilogía y el modo en el que el Papa Benedicto nos la fue dando. qué curioso que los evangelios se escribieran también de esa manera. De manera que un rabino habla con Jesús que lamentablemente es el único libro de estos 900 que está traducido al castellano. la edición inglesa de 1993, la edición castellana, hubo una primera edición de 2008, otra edición nueva, esta es de 2014, y tiene como peculiar un último capítulo, el epílogo, en donde con el título Renovando la disputa religiosa en busca de la verdad teológica en diálogo con el Jesús de Nazaret de Benedicto XVI. De modo que el rabino Neusner le devuelve al Papa Benedicto XVI este intercambio que ha sido extraordinario a la hora de asentar las posturas que bueno, pues no todos los estudiosos judíos como veremos si tenemos un poquito de tiempo opinan lo mismo que el rabino Neusner. Al comienzo del libro inmediatamente nada más empezar el texto hace una declaración de intenciones que enseguida veremos. El autor se sitúa como un oyente imaginario un oyente imaginario en aquel sermón de la montaña pronunciado por Jesús de la montaña según la ubicación que hace San Mateo en su evangelio de estas palabras de Jesús de la llanura según la ubicación del lugar geográfico en donde lo hace San Lucas. bien, pues vamos con con esta segunda parte un poquito más extensa en donde vamos a ver un poco en detalle no con demasiado detalle porque ya os he dicho que tenemos tengo unos 45 minutos y bueno pues sobre todo este primer capítulo que me parece muy importante y que el rabino Neusner titula vamos a razonar juntos pues lo veremos con un poco más de detenimiento y luego los otros nueve capítulos tiene diez capítulos y un epílogo pues los veremos muy por encima como digo el sugestivo título que le ha dado al primer capítulo vamos a razonar juntos no trata de introducirnos en una especie de intriga que el rabino desvela al final de su texto sino que desde el principio el profesor Neusner va a dejar clara su postura ante la enseñanza de Jesús dice como veis en la pantalla en este libro explico con toda franqueza y sin complejos porque si hubiera vivido en Israel en el siglo I no me habría adherido al círculo de los discípulos de Jesús habría disentido espero que cortesmente estoy seguro que con sólidas razones argumentos y hechos si hubiera escuchado lo que dijo en el sermón de la montaña por buenas y sólidas razones no lo habría seguido bueno aquí veremos que el rabino Neusner se sitúa en una en una dirección que es bastante distante de otros estudiosos judíos que han escrito sobre Jesús Shalom Benjorim Getza Bermes David Flusser Joseph Klausner en donde no ven esta especie de ruptura clara que señala el rabino Neusner entre la ley judía la Torá y el discurso de Jesús en el sermón de la montaña para exponer en su libro las enseñanzas de Jesús Neusner como decía elige la guía del evangelio de San Mateo y afirma que ha elegido este evangelio porque según acuerdo común dice el de Mateo es el más judío de los evangelios poniendo el acento en cuestión en cuestiones de especial relevancia para la Torá y para Israel el pueblo al que habla Jesús y es por tanto el escrito más apto para lo que él desea profundizar en el Nuevo Testamento dice a continuación que este no es un libro académico me ocupo solo de uno de los cuadros de lo que dijo Jesús este no es un libro académico se refiere al suyo no es un libro académico me ocupo solo de uno de los cuadros de lo que dijo Jesús el del evangelio según San Mateo yo apostillaría no solo del evangelio según San Mateo sino sencillamente de los capítulos 5, 6 y 7 del evangelio según San Mateo es decir su estudio no abarca en el libro los 28 capítulos de este evangelio por razones que explico detalladamente en la discusión que sigue he escogido este evangelio como particularmente apropiado para el diálogo con la Torah o el judaísmo San Mateo presenta el sermón de la montaña nos dice Jakob Neuschner como la interpretación perfecta de la ley de Moisés sin embargo este sermón de la montaña que comienza como sabéis en el capítulo 5 con 12 versículos en donde San Mateo recoge las bienaventuranzas inmediatamente después tres fragmentos en donde se habla de vosotros sois la luz del mundo vosotros sois la sal de la tierra e inmediatamente después comienzan unas famosas las llamamos antítesis ¿no? ¿habéis oído que se dijo? pues yo os digo evidentemente los cristianos estamos acostumbrados a escuchar estas palabras y quedarnos tan tranquilos ¿no? sin embargo podemos ponernos en la piel de un judío que escuchase aquellas palabras podemos ponernos en la piel de Jakob Neuschner y comprender perfectamente lo que él dice si yo hubiera estado allí me hubiera levantado cortesmente y hubiera regresado junto a mi familia ¿no? el libro del Deuteronomio termina diciendo en el capítulo 34 donde se cuenta la muerte de Moisés que no hubo jamás ni hay ni habrá nunca un profeta mayor que Moisés y aquel que se atreviera a cambiar una palabra de lo que dijo Moisés este será reo de muerte de modo que el habéis oído que se dijo es lo mismo que decir habéis oído que Moisés dijo es lo mismo que decir habéis oído que la Torah dice habéis oído que Dios dijo pues yo os digo claro podemos entender las objeciones de muchos de aquellos oyentes es cierto que cuando nos detenemos a escuchar el relato y a leerlo con detenimiento nos damos cuenta de que no está cambiando la ley por ejemplo la primera de estas antítesis dice habéis oído que se dijo no matarás pues yo os digo y no leemos ya podéis matar no no leemos absolutamente nada de esto ¿no? es decir no está cambiando la ley sino que dice aquel que llame imbécil a su hermano es ya reo de muerte es decir algo así como hay muchos modos de matar no solamente cuando uno es crucificado no solamente cuando uno es decapitado o asateado en un árbol o crucificado también con la boca uno puede matar sin embargo vuelvo a recordar esas palabras del deuteronomio no hubo ni hay ni habrá jamás un profeta mayor que Moisés palabras que precisamente el evangelista San Mateo recogerá para darles la vuelta y decir porque aquí hay alguien que hay que es más que Moisés de modo que entendemos perfectamente como el rabino Neusner se posiciona desde desde el primer párrafo es abrir el libro y como digo sin ningún tipo de intriga en este libro explico con toda franqueza y sin complejos porque yo me habría levantado y me habría ido después de escuchar aquel sermón de Jesús en el siglo I citando el evangelio de San Mateo el rabino Neusner afirma Mateo nos habla Mateo nos habla a nosotros en particular porque nosotros Israel somos aquellos para quienes la cuestión de la Torah tiene prioridad aquellos para quienes resuenan las palabras no creáis que he venido a abolir la Torah y los profetas no he venido a abolir sino a dar cumplimiento en verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la Torah el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos como veis hasta aquí citado entre comillas y en letra cursiva lo veis en la pantalla hasta aquí el texto del evangelio y a continuación añade el rabino Neusner yo a esto desde el judaísmo digo amén hermano así lo creo yo también igual que tú con todo mi corazón con toda mi alma y todas mis fuerzas y aquí ya nos da una de cal y una de arena para mostrarnos que bueno pues que muchas de estas cosas que dice Jesús en el sermón de la montaña le interesan para comprender cuál es la interpretación de la ley que hace Jesús la interpretación de la Torah el rabino Neusner desea escuchar y discutir lo que dice Jesús y observa lo que el profeta de Nazaret introduce y dice que lo que introduce es un cambio radical nos dice que su persona la persona de Jesús sustituye a la ley mosaica sustituye a la ley de Moisés cito literalmente el texto que tenéis en la pantalla las actitudes de este libro responden a las experiencias de una larga vida que se acerca a los 68 años los que tenía cuando escribió este libro en su primera edición en 1993 cuando escribo estas palabras dentro de mundos académicos y religiosos pertenecientes a la corriente dominante americana que es cristiana no puede sorprender pues que me haya formado una opinión respetuosa del cristianismo pero tampoco puede sorprender que haya querido explica en detalle de un modo razonable donde pienso que el cristianismo empezando por Jesús tal como se presenta en los evangelios tomó un camino equivocado al abandonar la Torah bueno en este discurso la perfección que el creyente judío y para el judaísmo se alcanza con el cumplimiento de la Torah es sustituida por el seguimiento de Jesús es lo que dice aquí el rabino Neusner porque no está de acuerdo con esta interpretación precisamente por esto porque dice que va mucho más allá de una interpretación y que lo que pretende no es simplemente el cumplimiento de la ley sino este seguimiento de Jesús de modo que la santidad la santidad ya no radicaría en la observancia de la ley para un judío piadoso sino en el seguimiento total de Jesús algo que como digo el rabino Neusner pues descarta por completo otros textos importantes en donde lo que muestra precisamente y esto es lo que a juicio de Benedicto XVI a juicio de Joseph Ratzinger como él quiso titular porque dice que escribe el libro no como papa sino como teólogo dice que que entre los estudiosos judíos que él ha leído y creo que los leyó a todos pues que es el que más acierta a poner los puntos sobre las y es precisamente por esto porque porque no ve en Jesús un rabino más ni ve en la persona de Jesús un maestro de moral ni ve ni siquiera en el sermón de la montaña algo que tenga un contenido moral sino que lo que sobre todo tiene nos dice es un contenido cristológico es decir un contenido de adhesión personal a la persona de Jesús con una decisión de seguir tras sus pasos por esto el rabino Neusner identifica con claridad esta pretensión de Jesús así incluso muchas veces en cristología en las facultades de teología para hablar de la divinidad de Jesús se utiliza ese término la pretensión de Jesús pretensión de Jesús y también de sus discípulos y también de los autores sagrados que pusieron por escrito en esos 27 escritos que la iglesia después recogerá la memoria de los hechos y de los dichos del Señor en donde lo que queda patente es esta gran pregunta que despierta la persona de Jesús ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? una pregunta que partiendo desde el evangelio de Marcos se va aumentando cada vez como en una sinfonía en creciendo planteándose en diferentes ámbitos planteándose con profundidades distintas desde un punto de vista teológico político respecto de la ley judía hasta llegar a todas esas preguntas que nos vamos encontrando nuestro maestro nos manda preguntar ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿por el dedo de quién expulsas los demonios? ¿por el dedo de Belzebú o por el dedo de Dios? ¿quién te ha dado el poder de perdonar los pecados si sólo Dios puede perdonar pecados? ¿eres tú el hijo del altísimo? o finalmente palabras del sumo sacerdote ¿no? a continuación tras aquella respuesta de Jesús yo soy que recogía precisamente unas palabras que encontramos en el capítulo 3 del libro del éxodo y que escucha Moisés en aquella zarza que arde sin consumirse y que traducimos como podemos yo soy el que soy pero que es mucho más que todo esto yo soy el que soy yo soy el que fui yo soy el que seré esto el padre Vicente Collado discípulo fiel del profesor Alonso Shekel lo mostraba con mucha vehemencia y con mucho entusiasmo Geyer Asher Geyer bueno de modo que también con esos términos la pretensión de Jesús se suele referir la cristología para hablar de la divinidad de Jesús pero ¿quién sino Dios puede tener esa pretensión? dice el rabino Neusner por eso tiene razón el rabino al plantear una pregunta decisiva a uno de los discípulos de Jesús una pregunta decisiva de un diálogo también imaginario que él establece no sólo con el Jesús al que está escuchando en el monte sino con uno de sus discípulos a quien le pregunta ¿tu maestro es Dios? o con palabras del mismo Neusner lo que Jesús me exige sólo me lo puede pedir Dios de modo que que sí el Papa Benedicto XVI tiene razón al mostrar como tal vez Neusner ha captado perfectamente que el contenido del sermón de la montaña no es un contenido o no es únicamente un contenido moral sino sobre todo una cuestión que tiene que ver con la cristología es decir con la aceptación de la divinidad de Jesús y con la decisión de seguir Jacob Neusner sostiene que el único y definitivo criterio para interpretar la Torah es Moisés y nadie más que Moisés y la tradición rabínica dice el rabino Jesús sin embargo pretende equipararse con Dios y ser el principio interpretativo más aún se identifica con el yo divino por esto digo que todas estas preguntas que veíamos que van increstiendo en el evangelio y que probablemente es el propósito de los evangelistas al contar la memoria de aquellos dichos y hechos del Señor el planteamiento de aquella pregunta ¿no? ¿quién es este hombre? pregunta que el mismo dirigirá a sus discípulos ¿quién dice la gente que es el hijo del hombre? ¿y vosotros quién decís que soy yo? Marcos 8 29 Mateo también en el capítulo 16 a lo que Pedro dice tomando la palabra le dijo Señor tú eres el Mesías el hijo de Dios evidentemente son cuestiones que el rabino Neusner dice no puede aceptar por esto se habría levantado y cortésmente se habría marchado a su casa no pocos estudiosos han perfilado la figura de Jesús como un maestro de moral centrándose en ese conocido discurso pero el rabino Neusner dice que es una cuestión cristológica y no moral la que tiene que ver en el hilo del discurso del sermón de la montaña bueno decía que íbamos a ver solamente de una manera un poquito más detenida ese primer capítulo los otros me limito a enunciarlos un judío practicante en diálogo con Jesús no a destruir sino a cumplir contra versus habéis oído que se dijo pero yo os digo aquella aquella precisamente paradoja que se establece en el sermón cuando en el capítulo 5 versículo 17 escuchamos o leemos no he venido a abolir la ley sino a llevarla a su cumplimiento y el rabino señala esta antítesis no no he venido a cumplir la ley y sin embargo habéis oído que se dijo pero yo os digo el capítulo 4 y estos tres capítulos siguientes el 4 el 5 y el 6 recogen parte de la argumentación como veis centrándose también en mandamientos importantes de la Torah honra a tu padre y a tu madre contra no penséis que he venido a traer paz a la tierra capítulo 5 recuerda el día del sábado para santificarlo contra mira tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado porque tú y tus discípulos hacéis lo que no está permitido según la Torah esta recriminación la encontramos una y otra vez en los evangelios sabemos por el Talmud también por la Mishnah que la contravención de esta prescripción de la Torah después de un apercibimiento público podía llevar incluso la pena de muerte de modo que no hay que maravillarse demasiado cuando se conoce este trasfondo judío y a esto me refería al principio cuando decía que esta investigación histórica sobre la vida de Jesús ha dado un avance extraordinario desde que en primer lugar la teología y la ciencia bíblica cayó en la cuenta de que no se podía desenraizar a Jesús de sus raíces judías ni se podía desenraizar los textos cristianos y los orígenes del cristianismo y las comunidades cristianas de sus raíces judías y cuando esto se ha comprendido pues hemos empezado a entender muchas cosas también con la ayuda como decía de estos estudiosos rabinos muchos de ellos judíos que han leído los evangelios con ojos judíos no con ojos cristianos y esto nos ha hecho aprender muchas cosas que habían pasado absolutamente desapercibidas o por lo menos no se les había dado tanta importancia en la investigación histórica el capítulo 6 sed santos porque yo el señor vuestro dios soy santo contra si quieres ser perfecto anda vende lo que tienes y sobre todo esta última parte ven y sígueme esta última parte contra la que el rabino Neusner se revela el capítulo 7 sed santos contra santurrones hipócritas no es una traducción mía es la traducción del libro pero me ha gustado también esta traducción del versículo de santurrones hipócritas el capítulo 8 el camino a Cafarnaum capítulo 9 deberás aportar el diezmo de todo lo que tus cementeras hayan producido en tus campos contra pagáis el diezmo de la menta de la neto y del comino y descuidáis lo más importante de la ley y por último cuanta Torá después de todo y ese epílogo como decía en donde recoge y entra en diálogo con joseph ratzinger ratzinger a su vez había dicho de él el gran erudito judío jacob neusner es en un importante libro titulado un rabino habla con jesús se ha añadido al número de los oyentes del sermón de la montaña esto es el papa en su libro jesús de nazaret en el primer tomo y tratando a continuación de entrar en diálogo con jesús esta disputa llevada a cabo con franqueza y respeto entre un judío creyente y jesús hijo de abraham más que cualquier otro tipo de interpretaciones del sermón de la montaña conocidas por mí me abrió los ojos sobre la grandeza de la palabra de jesús y sobre las opciones que el evangelio pone ante nosotros así con este párrafo también yo deseo entrar en diálogo como cristiano en esa conversación del rabino con jesús para comprender mejor en ese diálogo lo que es auténticamente judío y lo que constituye auténticamente el misterio de jesús y un último texto cómo debemos entender la torá del mesías qué camino nos indica qué dice jesús de israel qué dice de la iglesia qué dice de nosotros mismos y a nosotros mismos al buscar una respuesta me fue de gran ayuda el ya mencionado libro del estudioso judío jacob neusner esto es a mucha distancia de lo cita quince veces en el texto vale a diferentes en diferentes momentos de su argumentación y dice al buscar una respuesta me fue de gran ayuda el ya mencionado libro del estudioso judío jacob neusner un rabino habla con jesús un judío observante y rabino que decía amigo de católicos y evangélicos enseña en la universidad junto a teólogos cristianos y nutre un profundo respeto por la fe de sus colegas cristianos aunque permanece absolutamente convencido de la validez de la interpretación judía de las escrituras el profundo respeto por la fe cristiana y su fidelidad al judaísmo lo han inducido a buscar el diálogo con jesús de la fe bueno y esto es lo que lo que en realidad eh hace en este diálogo que se entabla entre entre ambos y que es importante a la hora de conocer la argumentación del rabino neusner el criterio decisivo pues para vivir y juzgar la bondad de la existencia humana nos dice neusner es el mismo jesús no es la torá jesús cambia la ley de moisés y no es fiel a ella que tipo de enseñanza dice el rabino neusner es el que mejora las enseñanzas de la torá sin citar su origen es decir el mismo dios los sabios judíos hablan apelando a su autoridad pero pero sin pretender mejorar la torá moisés el profeta no habla en nombre propio sino en nombre de dios declarando lo que dios le ordenó decir jesús no habla ni como sabio ni como profeta más aún según neusner la enseñanza de jesús contradice en puntos importantes la ley de moisés y afirma categóricamente donde jesús discrepa de la revelación de dios a moisés en el monte sin ahí que es la torá está equivocado y moisés tiene razón y una última cita la torá era y es perfecta y no puede mejorarse y que el judaísmo edificado sobre la torá y los profetas y los escritos la torá los profetas y los escritos la tanak ¿vale? la denominación que los judíos dan a sus escrituras sagradas ¿no? las partes originalmente orales de la torá transmitidas en la misna y los talmudín y los midrashín ese judaísmo era y sigue siendo la voluntad de dios para la humanidad de manera que por ejemplo y aquí reside la gran diversidad que separa el cristianismo del judaísmo según Neusner el judaísmo rechaza la posibilidad de una nueva revelación de dios es decir para el judaísmo no tendría sentido un texto como el que os voy a leer ahora de manera fragmentaria y de muchos modos habló dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del hijo a los que os suene he leído el comienzo de la epístola a los hebreos en realidad un rabino habla con jesús es ejemplo de un género literario muy utilizado en la alta edad media entre los hombres más sabios del mundo occidental rabinos medievales eclesiásticos cristianos que realizaban entre sí acerca de dios y casi tomando este género literario como modelo Neusner realiza este debate con una mezcla como digo de simpatía y respeto hacia la fe del otro pero de firmeza y radicalidad en la defensa de su fe judía al final de su diálogo con Jesús casi como los biblistas decimos una inclusión semítica un texto comienza igual que termina y hace así también el rabino que había comenzado con aquel párrafo y termina diciendo si hubiera estado allí ese día no me habría unido a sus discípulos y seguido los pasos del maestro habría dado media vuelta y me habría vuelto con mi familia a mi pueblo para seguir mi vida como parte y dentro del Israel eterno bueno esta parte que ha sido demasiado larga y termino muy brevemente con esta tercera parte que pretende de algún modo mostrar la aportación judía que ya he dicho sobre todo a partir de los años 80 cambió por completo el panorama de esta investigación histórica en torno a la vida de Jesús este libro que tenéis ahí y que fue publicado en 1906 la investigación sobre la vida de Jesús escrito por un teólogo cristiano protestante médico premio nobel de medicina y premio nobel de la paz Albert Schweitzer que pidió a su obispo en Alemania ser enviado le dijo me he pasado toda la vida en las aulas explicando a mis alumnos quien era este Jesús de Nazaret escribí esta magna obra en ella en dos volúmenes la tenemos traducida al castellano gracias a Juan Miguel Díaz Rodelas otro también falleció hace cuatro años recientemente muy amigo también del profesor Vicente Collado y él tradujo esos dos volúmenes en donde recoge desde el comienzo de la investigación histórica 1778 con ese hallazgo fortuito como dije de aquellos fragmentos en la biblioteca de Wolf & Witter por Lessing el bibliotecario de supuestamente su maestro Reymarus algunos dicen que eran suyos que eran de Lessing pero bueno en cualquier caso lo cierto es que eso dio comienzo a esta extraordinaria historia que la primera etapa llega de 1778 a 1953 el último eslabón de esa historia es también un teólogo protestante Rudolf Bultmann que de una manera absolutamente pesimista dijo no podemos saber absolutamente nada del Jesús histórico lo único que podemos saber es el Cristo de la fe del que nos hablan los evangelios además ni lo sé ni me interesa estas palabras también provocativas de Rudolf Bultmann que además termina diciendo que sus días estaban a punto de terminar pero que se iba tranquilo porque dejaba su investigación en manos de sus discípulos que sin duda ninguna la continuarían pues bueno como sucede a veces fueron precisamente los discípulos de Bultmann Ernst Kessemann Günther Borkham Joachim Jeremías Ernst Fuchs Gerhard Evelyn los que precisamente dijeron lo contrario de su maestro en una conferencia que se hizo famosa de Ernst Kessemann publicada en ensayos teológicos dice tampoco puedo estar de acuerdo de ningún modo con los que dicen omitió también cortésmente el nombre de su maestro con los que dicen que en presencia de una situación semejante son la resignación y el escepticismo los que tienen que decir la última palabra y conviene que nos hagamos a la idea de que hemos de desinteresarnos del Jesús terreno esto sería no solamente desconocer o eliminar el estilo de los bocetas aquella preocupación de la cristiandad primitiva por identificar al Señor elevado con el Señor rebajado y humillado sino también dejarse escapar por lo menos en la tradición sinóptica atención unos cuantos elementos que el historiador si quiere seguir siendo realmente historiador tiene que reconocer sencillamente como auténticos es decir esta conferencia de uno de sus discípulos más aventajados Ernst Kesserman dio la vuelta en esta segunda etapa de la investigación que parte precisamente de 1953 y que llega probablemente hasta 1980 en aquella época escriben muchos estudiosos importantes Joachim Jeremías que escribe ni más ni menos un relato que titula La última cena y subtitula Ipsísima verba Jesu las mismísimas palabras de Jesús es decir se había pasado al extremo absolutamente contrario y en esta tercera etapa es la que a partir de 1980 donde se incorporan los estudiosos judíos bueno yo siempre soy demasiado optimista y siempre creo que voy a tener todo el tiempo del mundo pero pero bueno entre ellos muy importantes Getza Bermes Jesús el judío a él siguió la religión de Jesús el judío y luego una trilogía los relatos del nacimiento leídos por un historiador judío la navidad los relatos segundo volumen los relatos de la pasión muerte de Jesús leídos por un historiador judío y por último los relatos del hallazgo de la tumba vacía y de las apariciones de aquel resucitado los relatos de la resurrección leídos con los ojos de un historiador judío Getza Bermes un gran especialista en los manuscritos de Qumran al profesor David Flusser tuve la suerte de conocerlo en la universidad de comillas cuando estudiaba teología allí conocí también a la hermana de nuestra señora de Sion Esperanza Meri y después a Sorrionel también Michalovici y al centro de estudios judío cristianos al que acudía con asiduidad y al rabino Baruch Garzón que venía muchas veces a nuestra clase de hebreo que impartía el profesor Goyo Ruiz jesuita que se mató yendo a dar una conferencia en la curva en una moto un hombre también absolutamente extraordinario y traía muchas veces a la universidad de comillas al profesor Flusser a impartir conferencias Shalom Benjorim Hermano Jesús así lo titula el nazareno desde una perspectiva judía y comienza jugando con las preposiciones dice nos separan dos preposiciones a los judíos y a los cristianos judíos y los cristianos tenemos la fe de una preposición la fe de Jesús a los judíos y a los cristianos nos separa la fe en Jesús otra preposición en esto Shalom Benjorim estaría muy de acuerdo con el rabino Neusner no tanto David Flusser ni Pinchas Lapide ni Paul Winter que serían más bien estarían en otro en otra sintonía siguiendo también al uno de los grandes que escribe Joseph Klausner otro historiador judío que escribe también sobre Jesús y el documento de la Pontificia Comisión Bíblica el pueblo judío y sus escrituras sagradas en la Biblia cristiana un documento de 2001 extraordinario que mostró precisamente toda esta como podía ser suena casi grotesco decirlo la legitimidad de las digo que suena grotesco decirlo cuando el cristianismo heredó las escrituras sagradas de manos de los judíos de manos del judaísmo suena grotesco decir que es legítima también una interpretación como no iba a serlo una interpretación judía de las escrituras bien no podemos entretenernos más simplemente simplemente saltándome esta última parte en donde no quiero hacer una caricatura de esta de esta aportación judía de Jesús en la que estoy volcado desde hace más de 20 años es mi campo de investigación también en la asociación bíblica española los leo con absoluta pasión porque estos autores judíos como decía han sido capaces de al leer los evangelios con unos ojos judíos hacernos caer en la cuenta de muchas realidades que han pasado desapercibidas demasiado rápidamente por los ojos de los teólogos cristianos acostumbrados a leer con tranquilidad ¿habéis oído que se dijo? no matarás pues yo os digo y lo que este yo os digo significa bueno simplemente para concluir el libro un rabino habla con Jesús y el modo de obrar y de escribir de este rabino creo que es un claro ejemplo clásico de encuentro y diálogo judio-cristiano un diálogo que es bien distinto de los casi combates ¿no? de años no demasiado lejanos desde luego anteriores a la declaración Nostra Etate del concilio Vaticano II que por lo que respecta al catolicismo marcó un antes y un después Neuschner defiende que el Jesús que describe en las escrituras cristianas y como digo cuando dice esto las escrituras cristianas se refiere al evangelio según San Mateo y en concreto a los capítulos 5, 6 y 7 digo esto porque habría que matizar muchas de las cosas que el rabino Neuschner dice si utilizamos otros textos de este evangelio que como bien señala desde luego es el más judío de los cuatro y es un evangelio que está hilado con una especie de estribillo que se repite una y otra vez así sucedió para que se cumpliera la escritura por boca del profeta Isaías la joven la virgen concebirá y dará a luz un niño y le pone por nombre en Manuel o así sucedió para que se cumpliera lo que dijo la escritura por boca del profeta Miqueas y tú Belén de Fratá no eres la menor y uno tras otro estos 28 capítulos de San Mateo están forjados justo en torno a 5 grandes discursos el sermón de la montaña el sermón de la misión el sermón de las parábolas el sermón eclesial y el sermón escatológico que a modo de nueva Torah y en eso también tiene razón el rabino Neuschner el evangelista San Mateo parece proponer Jesús dice Neuschner no entendió muy bien la Torah aunque de manera elegante habría que decir pues no entra demasiado en la cuestión de si es la lectura que San Mateo hace de lo que Jesús dijo o si lo que recoge el evangelio según San Mateo recoge fielmente las palabras pronunciadas por Jesús Neuschner nos conduce a una conclusión muy importante todos los creyentes tanto judíos como cristianos deberían considerar que tanto la fe judía como la fe cristiana son realmente cosas distintas que operan sobre premisas diferentes entre las grandes aportaciones que hace el libro de Neuschner se haya no solo que toma en serio lo que está escrito en el evangelio según San Mateo concediéndole incluso un valor histórico al texto que muchas veces le han negado le han negado exegetas cristianos sino también proponer a Jesús en su pretensión divina como digo sin reducirlo a un rabino más o a un maestro de moral tal como pues en ciertos en ciertas afirmaciones que hace el profesor Flusser en uno de sus libros extraordinarios Jesús en sus palabras y en su tiempo parecería desprenderse de él una lectura atenta de este libro ya sea leído desde una perspectiva y fe judías o cristianas nos hará a todos mejores creyentes así lo enuncia Neusner al hablar de la finalidad de su libro si alcanzo mi objetivo tenéis ahí en la página 33 señala esa cita en cursiva si alcanzo mi objetivo hará a los cristianos mejores cristianos y a los judíos mejores judíos y hará más netas las líneas de demarcación abriendo así una nueva senda de diálogo religioso para un futuro de paz personalmente antes de finalizar esta tarde quisiera hacer una una breve confesión si puedo decirlo de esa manera y es que el judaísmo ha ejercido y sigue ejerciendo una poderosa atracción en mi vida y en mi formación teológica y bíblica mi acercamiento a él es la de alguien que se siente involucrado con la historia y el destino del pueblo de Israel he recibido además en mi vida un inmenso regalo que ha sido el poder viajar en repetidas ocasiones a Israel la tierra prometida por Dios a nuestros padres Abraham Isaac y Jacob el país donde Dios se reveló a Moisés y le hizo entrega de la Torá en el monte Sinaí la tierra que emana leche y miel y en la que de la mano de Josué y tras atravesar el río Jordán el pueblo que había salido de Egipto se asentó en el antiguo territorio de Canaán el lugar en donde se estableció el reino de Saúl el lugar en donde el rey David trasladó el arca de la alianza en Jerusalayim la ciudad santa y en donde el rey Salomón construyó el primer templo a donde Israel regresó después de un largo exilio reconstruyendo el templo que había sido destruido en tiempos de Nabucodonosor y también en el siglo primero de nuestra era el país de Jesús he recibido este magnífico regalo de viajar a esta extraordinaria tierra casi desde que tengo uso de razón teológica y tras finalizar mis estudios en Jerusalén he seguido viajando y viajando ya más de 200 veces y aún sigo haciéndolo a la tierra del profeta de Nazaret y al lugar donde nació la comunidad cristiana acompañando a numerosos grupos de viajeros y peregrinos termino no cabe duda que prestar atención a lo que captan en la figura de Jesús los judíos nuestros hermanos mayores en la fe es ciertamente enriquecedor para todos un mejor conocimiento de los estudios sobre Jesús realizados en el ámbito judío nos ayudará a comprender con mayor claridad al Jesús auténtico y a comprender y a amar junto a él a su pueblo el pueblo de Israel muchas gracias bien se abre un coloquio vamos a hacer preguntas yo primeramente la conferencia ha sido magnífica las mejores que se han hecho aquí y totalmente en el espíritu de la amistad judío cristiana o sea enhorabuena y muchas gracias después también quisiera comentar un pequeño detalle me he emocionado cuando has nombrado a Sor Esperanza Mari a Sor Rionel personas por las que hemos tenido mucho aprecio y has nombrado a Flusser yo quisiera comentar una anécdota no sé si las hablas o no es la de la maleta no en uno de estos symposiums que se hacían hispano-israelíes sí en Madrid me lo contó la de grota José Miguel Susteta que fue canónico sí y profesor profesor de liturgia aquí en la facultad de teología así es y su sobrino está hoy aquí Víctor Gustavola Susteta encantado yo fui alumno de este tío bien la anécdota es la siguiente en estos symposium uno asistió a Susteta y en un momento dado pues eso te aburres un poco y sales y se fue al prado entonces el prado se acercó al retrato del cuadro de Nillo de la Inmaculada Concepción y se encuentra allí con otro ponente del simposio que también sabía es caqueada y era Flusser y entonces Susteta se acerca a él y quería enseñarle un poco el profesor Flusser mira la Inmaculada Concepción y Flusser dice sí sí es la Inmaculada Concepción dice ah usted sabe dice sí yo sé dice mis padres judíos austríacos no tenían hijos entonces en Austria había un santuario de la Virgen en que iban las mujeres que no tenían hijos a pedirle y ellos se acercaron también y le dijeron mira nosotros somos judíos no somos cristianos pero tú eres judía también haznos el favor y nació Flusser y nació Flusser pues yo conocía esa misma anécdota contada por Sorionel sabe que el profesor Flusser era un despiste enorme y Sorionel decía que cada vez que venía el profesor Flusser a dar conferencias después tenía que ir por donde había estado recogiendo cosas que se había olvidado y y entonces en una de aquellas veces que le hizo la maleta encontró una estampita de la Virgen y el profesor Flusser le contó esto mismo que acaba de decir sus padres no podían tener hijos le pidieron esta gracia a la Virgen y nació David Flusser y Sorionel decía que el rabino Flusser le dijo y ya no le digo nada más confirmada la anécdota confirmada la anécdota por dos fuentes diferentes ¿Alguna pregunta por favor? A mí me llamó la atención que has mencionado a Mario Saban y me gustaría saber si llega él a ser un investigador en esa línea de su no sé la visión judía sobre Jesús un investigador que tiene no sé el nivel de la gente que has comentado sí, sí, sí Mario Saban es un extraordinario investigador él hace la postura contraria de Neusner dice que Jesús era judío ¿vale? y que el cristianismo es una religión judía algo que también dice David Flusser que titula así este libro el cristianismo una religión judía entonces Mario Saban que también escribe muchísimo y sobre todo es un grandísimo conferenciante ¿no? pues tiene esta visión de una cercanía a la figura de Jesús a la tradición judía ¿no? es decir él no ve esta ruptura de la que habla Neusner aunque es cierto que que no hablan de lo mismo porque yo creo que Mario Saban estaría de acuerdo con con el rabino con el rabino Neusner en que el sermón de la montaña al final lo que muestra San Mateo es casi como como una propuesta de seguimiento ¿no? de seguimiento de Jesús ¿no? y sobre todo especialmente al afirmar porque aquí hay alguien que es más que Moisés ¿no? yo creo que Mario Saban también reconocería esto pero digamos que entre los investigadores judíos entre los rabinos y estudiosos pues hay posturas algunos de ellos muy encontradas y otros pues más cercanas entre sí ¿no? Pinchas Lapide David Flusser Getza Bermes Mario Saban ¿no? Joseph Klausner en cambio pues otros ven más distancia y sobre todo más ruptura bueno a ver la pregunta es bueno él plantea de forma muy calta entiendo todo como una opción personal al principio ¿no? yo en el siglo I de haber escuchado esto no me habría un día pero luego las conclusiones del libro parecen ser mucho más universales ¿no? Jesucristo no pareció no entender bien la Torá o claro es que no es un poco falaz hacer esto teniendo en cuenta que da a entender un judaísmo algo monolítico ¿no? o sea esto es el judaísmo cuando no era así ni lo es ahora ni lo es en el siglo I y la prueba es que de hecho hubo judíos que efectivamente escucharon escucharon y siguieron a Jesús o sea da a entender que no eran buenos judíos ¿no? o sea pregunto no sé si el judío no podría seguir esto por lo tanto todos los judíos que siguieron a Jesús no estarían entendiendo la Torá sí es cierto lo que dices David que el judaísmo tanto el judaísmo de la época de Jesús como el judaísmo actual no es monolítico como tampoco lo es el cristianismo como tampoco lo es el cristianismo ¿no? y y es cierto que que muchas afirmaciones deberían ser matizadas y que desde luego muchas de las afirmaciones de Neusner no serían sencillamente no serían aceptadas por otros judíos ¿no? por esto digo que que es verdad que otros estudiosos tienen una postura algunos diametralmente opuesta ¿no? y otros pues que no compartirían en absoluto sus tesis ¿no? otros por el contrario sí pero tienes razón en lo que has dicho aquí sí buenas noches quiero preguntarle por casualidad ¿sabe usted si el rabino Neusner leyó un poco más que Mateo si se aventuró a leer un poco más todo lo que es el que él diría la brita Hadashah sí el rabino Neusner conoce conoce el Nuevo Testamento y lo conoce muy bien y lo conoce muy bien lo único es que en el libro solamente habla del capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo porque es cierto que nos podemos recordar que hay partes un poco en otros evangelios donde Jesús dijo si cuando dialogaba ¿no? que los confrontaban y él decía si ustedes creyeran en Moisés realmente creyeran en mí porque no sé es bueno total y si hay varios aspectos en el que Jesús podía explicarles a los judíos que él había entendido en la lectura y que pues bueno quería saber si usted sabía si le había leído más sí sé que ha leído más porque porque he leído otros textos suyos ¿no? ya digo lamentablemente solo este está traducido en una obra vastísima de novecientos volúmenes ¿vale? en inglés y muchos de ellos es cierto son traducciones de tratados de la Mishnah y traducciones del Talmud ¿no? con comentarios del Talmud y otras obras rabínicas entonces bueno pues aparte de que él es uno de los estudiosos judíos era uno de los estudiosos judíos mejor conocedores de la tradición rabínica ¿vale? fue un gran conocedor del cristianismo yo no quiero que se me entienda mal cuando cuando he hablado del Evangelio de San Mateo y de esos capítulos 5, 6 y 7 me he referido a este libro exclusivamente pero él tiene otros textos y muchos artículos tiene también muchos artículos de revista como él mismo ha confesado en alguno de los textos que he leído en muchos de sus colegas de universidad algunos de ellos católicos otros protestantes cristianos con los que siempre mantuvo una relación excelente y amistosa ¿no? también de colaboración en el estudio ¿no? sí, sí sí muchas gracias por su pregunta porque creo que es bueno hacer esta anotación y no pensar que bueno sí Mateo cuando habla del rabino de este rabino su postura es en relación con lo que dice Mateo que dijo Jesús o va más allá y habla de Jesús en sí mismo no sé si me estoy explicando sí, perfectamente porque yo perfectamente porque yo lo he dejado lo he dejado caer lo he dejado caer sin entrar sin entrar en la discusión ¿no? pero pero dentro de claro de esta historia de la investigación sobre Jesús está hecha sobre sobre algunos supuestos ¿no? uno de ellos es precisamente este ¿no? es decir lo que leemos en los evangelios de Marcos Mateo Lucas y Juan recoge con fidelidad lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo o recogen lo que Mateo dice que dijo Lucas Juan Marcos dicen que dijo y dicen que hizo es decir con la lectura de los evangelios entramos directamente al conocimiento del Jesús real del Jesús histórico o necesitamos una especie de de filtros la investigación sobre la vida de Jesús hablaría de criterios de historicidad ¿vale? y a lo largo de todos estos pues ya desde finales del siglo XVIII hasta el siglo XXI en el que estamos se han ido sobre todo forjando estos criterios de historicidad que nos permiten casi al estilo con el que un arqueólogo se sumerge en la tierra y es capaz de discriminar estratos y los hallazgos que en cada uno de los niveles encuentra es capaz de asignarlos a un momento histórico a otro momento histórico etcétera pues la investigación histórica sobre Jesús con estos criterios de historicidad pretende en cierto modo hacer esto con una serie de criterios tratar de ir más allá de lo que los evangelios tienen de redaccional redaccional de cada uno de sus autores y si esto es posible o es una falacia ¿no? bueno pero esto es muy complejo es una cuestión es una cuestión muy muy compleja y es la cuestión en la que pues esta historia de la investigación sobre la vida de Jesús está trabajando y que sobre todo una obra una voluminosa obra del profesor John Mayer estadounidense también católico en seis volúmenes uno tiene dos partes son cinco pero uno tiene dos partes en seis volúmenes con un título Jesús un judío marginal nueva visión del Jesús histórico y él aplica él aplica estos criterios de historicidad tratando de remontarse partiendo de las palabras de cada uno de los evangelios hacia ver la posibilidad de llegar al Jesús real muchas gracias si me quería consultar si usted me corrige si entendí mal de lo que usted ha hablado yo creo haber entendido que Ratzinger lo rescata tanto en el libro de él al rabino por la digamos la coherencia intelectual del rabino al abordar la persona de Jesús y los puntos de estos del evangelio de San Mateo en donde al final se termina diciendo bueno si esto es así desde el punto de vista estrictamente intelectual no estoy ante un código de moralidad y no estoy ante un estoy ante el Dios vivo y ese salto el rabino no lo puede hacer porque ahí recuerdo lo que dice Juan Pablo II que la fe es un don de Dios confiado al pueblo por algo Dios quiere que Moisés vea de lejos la tierra prometida pero no entre el regalo se lo va a dar después en el tiempo que él disponga que Moisés vea en plenitud y no como en un espejo y en cambio entonces yo lo que quiero entender de esto es que desde el punto de vista del catolicismo es impresionante lo que nos muestra el rabino porque el rabino nos está diciendo aunque yo no lo crea esta es la perspectiva de un Dios vivo que trasciende la foral porque es la perfección más allá de la ley en 30 entonces el aporte me parece que es absolutamente válido para judíos y católicos esto es lo que dice Benedicto XVI que precisamente por mostrar con claridad eso que el sermón de la montaña no es un código moral sino que pues lleva aparejada la decisión de seguir a Jesús y esto dice un judío no lo puede hacer en ese sentido habla el Papa Benedicto de que tal vez entre los estudiosos judíos ha sido el que con mayor claridad ha trazado esta diferencia tal vez que no lo pueda aceptar es ese límite de que a uno a uno por un don de Dios podemos no sé tener una verdad un poco más acabada y otro bueno yo yo no entraría en esos términos es que es un poco pero no no a modo de no no a modo de discriminar si no menos no por favor vale bien pues entonces ya terminamos agradecemos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias por la disinción